hola bueno mi gente les saludamos nuevamente desde el parque de la familia en la unión vamos a hacer un pequeño vídeo aquí para que puedan ver nuestros amigos en youtube también pueden ver digamos de cómo se está desarrollando este sábado en lo que es el parque de la familia la unión este día último de vacaciones prácticamente el día sábado así que saludos y para todos los que están ahí siempre pendientes de los vídeos de mi saludo, donde quiera que estén, somos la página de como la página de la unión el salvador sus fiestas sus intimas y pueden ver también están los juegos al caballo saluditos seis para todos los que están ahí siempre pendientes de los vídeos de misael gómez miren que está el área del restaurante también vamos a observar la gente aquí disfrutando de una deliciosa cena pueden ver digamos qué bonito el parque de la familia área del restaurante miren qué bonito así que ahí está disfrutando la gente esta día este día sábado de gloria y se los viva el estilo de misael gómez así que qué bonito y pues ahí está el parque de la familia y llamamos la área de huecos y por supuesto las arcozanías todo muy bonito está con todo el amigo así que qué bonito nuestra gente bella de la unión ahí pueden ver digamos este está muy bonito por acá y sólo voy a decirlo de su servidor amigo misael gómez es un vídeo más para ustedes para que se la pase bonito para que se divierta para que se distraiga un poquito y pues sienta que anda aquí conmigo porque es lo que pasa digamos cuando hacemos un vídeo en vivo yo quiero que se sienta usted como que anda aquí conmigo como que anda aquí conmigo que anda digamos este disfrutando así que miren sigue llegando más personas siguen llegando más personas digamos el parque así que saludos y para todos los que están ahí siempre pendientes de los videos de su servidor amigo misael gómez en vivo desde el parque de familia y también saludos a todos los que lo van a ver en youtube ahí están qué bonito qué bonito lo estamos pasando por acá así es que esperándoles que usted con todos los poderes al estilo de misael gómez para usted y para el mundo desde el parque de la familia la unión mi gente mire qué bonito mire qué bonito qué bonito qué bonito mire qué bello la gente con todos los poderes me hace que por la música no me puedo acercar mucho ahí pero ahí voy así es que saludos a todos los que sean siempre pendientes de los videos de misael gómez hoy para los venís saluditos a los venís ahorita los venientes por acá sí claro saludos ahí para usted saludos a toda la gente linda que siempre se la pasa bien a través de los videos saludos especiales aquí andamos a pura mano haciendo este video a pura mano no andamos de esta viajadora ahorita a pura mano andamos haciendo este video ahorita para que se pueda ver y pues mire le voy a decir aquí en público lastimosamente por la música no me puedo acercar a esta venta de estas vías que está por ahí para promocionarlo acá en el video porque no se puede así es que se lo va a hacer esta de acá así es que ahí estamos saluditos donde quiera que se encuentre de las artesanías de este hombre con todos los poderes así que saludos ahí a todos los que siempre ven los videos de su servidor amigo misael gómez saludos ahí para todos están conectados gracias por estar ahí todo es para usted con mucho cariño ojalá que el video llegue bien con calidad para ustedes ya que pues me vine a hacer videos para ustedes ya que pues no no hay nada que grabar ya y yo voy a hacer que sea un video vivo para que puedan ver nuestra gente recuerden que también este video va a estar en youtube en nuestro canal misael gómez el salvador así que saluditos especiales a todos siguen llegando más personas al parque pueden ver digamos cuanta belleza hay en el parque miren que vean así que qué bonito saludos y para todos es un camello mira este es un camello un camello y sigue llegando las personas que bonito a disfrutar del bonito parque de la familia de la unión y se lo iba a decir lo de misael gómez saluditos especiales a toda mi linda gente hasta febrada y seguirme qué bonito es el perrito que tío qué bonito saludos a todos los que siempre se conectan allí a través de esta humilde página a vestido de misael gómez del parque de la familia de la unión y y y y y no y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya algo lleno para ser usado de vacaciones, algo lleno. Y miren, miren qué bonito. Así que qué bonito, de verdad. Vamos a ir por acá, para que vean un poquito más. Ya, ya. Este... No, yo quería grabarles ya. No, yo quería grabarles ya, porque por aquel lado no pude meterme. Me gusta, miren qué bonito, miren qué bello. Este es el área de restaurantes de aquí. Creo que no le gusta mucho a la gente porque vieron. Vamos a ver. Vamos a ir para todos los que se acometan a través de nuestra página de la Unión El Salvador. Su fielta, su venta y más. A vestido de Misael Gómez. Bueno, pues saluditos a ellos para todos los que están ahí. Gracias por ver el video de Misael Gómez, miren. Estamos aquí parqueando ahorita en el parque de la familia. Estamos un poquito rendidos, de verdad, porque estamos trabajando. Pero quería, digamos, no... Quería no irme... Quería no irme para mi casa sin no hacer primero un video en vivo para que ustedes, digamos... Puedan, digamos, ahí disfrutar un poco de esta noche. Ya sábado de vacaciones, sábado de gloria, como le llamamos. Pero ya se está terminando, miren, ya está terminando. Ya casi se viene la semana de trabajo nuevamente. La semana de trabajo que siempre toca hacer. Bueno, en el caso mío es diferente porque hoy es cuando más he trabajado. Y mañana todavía sigo con mi trabajo. Así es que... De verdad que sí, va a haber mucho trabajo. O sea, todavía mañana. Así es que... Y el lunes también tengo trabajo. Así es que creo que... Tengo... Saturado el trabajo por todos lados. Así es que creo que no... No, digamos... No hay descanso para Misael Gómez. Pero bueno, feliz de la vida. Feliz de estar acá. Compartiendo con ustedes un poquito. Estas imágenes para usted. Y que más... Pues estar compartiendo esta calidad del lugar. Creo que pues... Pues no... No es aburrido. No es un sacrificio. Pueden ver el lugar. Pueden ver aquí estas artesanías con todos los poderes. En la mera entradita del Parque de las Milas van a encontrar ustedes esta... Esta... Este lugar donde venden toditas clases de recuerdos que ustedes pueden venir a compartir también por acá. Miren. Y de todos miren. Ahí están las hondillas con las que pasareaban antes ustedes. Ahí están. Los capiluchos por ahí también. De todo. Las pulseras. Estas cositas antes me gustaban a mí. No, la verdad es que sí. Es de todo. Y los sombreros salvadoreños. Para que... Se lleven un buen recuerdo. De este lugar. Claro. Así que... Saludos. Mira esta señora gringa que va aquí, eh. Con todo, eh. Jajaja. Mucho gusto. Ahí estamos. Ah, pues miren qué bonito. Este es digamos nuestro querido país. El Salvador. Parque de las Milas de la Unión. Así que... Saludos, sí. Para todos los que están ahí siempre pendientes. De los videos de Misael Gómez. Creo que vamos a ir cerrando el video ya. Porque no hay que más mostrarle mi mente. Una vez que más mostrarles aquí. Y pues... Para no aburrirlos mucho, verdad. Así que... Saludos, sí. A todos los que siempre se conectan a través de la página. Ahorita anda a pura mano viendo el video. Así que si se mueve mucho el video. Es normal. Porque a pura mano no anda así antes de que cuesta más. Así que ahí está. Toda la hipote está con todos los poderes ahí. Todavía. Miren. Ahí está. Así que ahí estamos. Miren mi gente. Qué bonito, digamos. Andar acá compartiendo con ustedes. Desde el Parque de la Familia en la Unión. Así que... Ahí estamos. Miren cuánta belleza en la Unión. Jajaja. Coja seria. Coja seria. Bueno. Vamos a hacer el video más allá. Para que puedan ver. Para que vean cómo es la entrada y todo. Miren. Disfrutándome con todo. Qué bonito. Miren qué bello. Bueno. Pues... Así está el ambiente por acá. En el Parque de la Familia. Mi gente. Espero que esté llegando bien la calidad del video. Para que ustedes puedan disfrutarlo. Puedan vivirlo. Al estilo de Misael Gómez. Siempre llevándose a lo mejor en videos. Para que ustedes se les pase bonito. Así que... Nos vemos hasta la próxima con un video más. Gracias a todos por dejar su bonito like al video. En nuestro canal de YouTube. Misael Gómez El Salvador. Gracias de verdad. Por dejar su bonito like. Y también puede dejar su comentario. A ver si ya conoce el Parque de la Familia. Si ya lo he visitado. A ver si ya conoce cómo es el clima aquí. Así que... Ahí está. Saludos especiales a todos los que siempre se conectan. A través de nuestra página. En nuestro canal. Y se lo disfruta al estilo. De eso se ve un amigo Misael Gómez. Es que disfruta lo que son para ustedes. Mucho cariño. Que belleza. De lugar. De verdad. Que bonito. Que bonito. Que saludos ahí para todos. Gracias por haber estado ahí. Hola, hola. Miren cuánta belleza en la Unión miren. Cuánta belleza en... Oh, le gusta a mí. Oh, miren. Miren. Muchos saludos. Que bonita la gente de la Unión miren. Que bonita la gente de la Unión miren. Como sería. Como sería. Como sería. Bueno, pues. Jajajaja. Que bonito. Que bonito. Bueno, miren. Ya ven. Conoce a la gente de acá. Dije que iba a ser desconocido. Pero no. Así que que bonito. Saludos. Gracias por estar ahí. Y pues. Hasta la vista. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.